La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos votó a favor de una serie de impedimentos para la entrada de refugiados sirios e iraquíes a territorio estadounidense. Docenas de demócratas se sumaron a los republicanos y la decisión se tomó por 289 votos contra 137. De esta manera bloquean el plan de asentamiento de refugiados del presidente Barack Obama, lo cual hace la admisión de los refugiados prácticamente imposible. El documento requiere que los máximos órganos de seguridad de Estados Unidos, como el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional, certifiquen que cada refugiado admitido en el país no representa una amenaza a la seguridad. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes se redactó después de que extremistas del grupo Estado Islámico mataran a 129 personas en París el pasado 13 de noviembre. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Himes, Notiminuto.